Música Somos una escuela que tenemos en este momento en secundaria 150 alumnos de primero a cito año. Hace dos años empezamos con la modalidad artística, o sea, la escuela especializada en arte. Tenemos la especialización en artes visuales y la especialización en música. Son muy pocos los espacios que tenemos, así que tenemos que convivir todos juntos. Y bueno, en ese sentido la gente tiene muy buena disposición. Preceptores tenemos cuatro, y los cuatro están juntos en una preceptoría chiquitita porque no hay más lugar, no tenemos sala de profesores. Así que bueno, por ahí la convivencia en ese sentido es muy buena en esta escuela y todos entienden por ahí el lugar que tiene que ocupar cada uno porque es el lugar del otro, ¿no? Que está todo el tiempo con el otro. En cuanto al acuerdo escolar de convivencia, como todos los años se trabaja con todos los chicos y este año cualquier profesor podía hablar en su clase del acuerdo. Pero le encargamos sobre todo a los profesores de formación ética que lo trabajaran de una manera intensa, digamos, que se leyera todo, que se fueran analizando los puntos y que se fueran haciendo las propuestas para después elaborar el acuerdo final. Bueno, yo soy profesor de formación ética, cuarto. El trabajo consistió en la lectura del acuerdo de convivencia anterior, artículo por artículo, ir planando cada una de sus partes y ver, de acuerdo a la experiencia que habíamos tenido conviviendo con esos artículos, qué se podía modificar, qué se podía dejar, qué se podía mejorar y qué se podía sacar. Sobre todo haciendo un trabajo de reflexión con los chicos que también sirvió para ir conociéndonos como profesor y alumnos. también haciéndoles ver desde el punto de vista de ello cómo les afectaba cada una de las partículas. Y al cabo de varias jornadas, porque llevó un análisis cerca de 25 días por un mes, logramos terminarlo porque es un acuerdo de convivencia bastante extenso. Me parece que fue un trabajo beneficioso para todos porque los chicos ven también cuáles son los distintos ángulos en que están hechas las normas, las cuales se rigen acá en la escuela. Por ejemplo, también la profesora nos dijo que desde un aula y con la perilla, el alcance de la mano de los alumnos, se prenden las luces de tres aulas. Entonces, si uno está dando clases antes de que amanezca, cualquier alumno puede apagar las luces de cuarto y de sexto año, estando desde tercero. Eso hace también a la convivencia y respetar al otro. Me parece que fue beneficioso para todos. La convivencia al principio sí era difícil, porque había muchos chicos grandes. Pero después fue mejorando porque era cada vez más que se inscribían los 100 en el primero. Entonces ya era mejor porque éramos todos más chicos. Nos llevábamos todo bien, sí. Por el tema de las aulas, cuando una aula está dentro de otra, siempre nos llevamos bien. Nadie molesta a nadie y eso es así. Y en el acuerdo sí lo trabajamos, no es lo que nos ha pasado. Todos estábamos de acuerdo o tratamos de discutir qué nos parece que está bien. El año pasado estuvo lindo eso que hicieron de separar los cursos por grandes, chicos, porque era muy tranquilo. El séptimo año estaba tranquilo la misma cosa. Y aparte, hacíamos muchos juegos y muchas cosas calmados, todos juntos. Y la verdad que muy lindo. A pesar del espacio que teníamos un poco, pero fue lindo. Lo que les quería comentar es el trabajo que se hizo en la asamblea. La asamblea viene establecida por calendario. Y una vez que los chicos trabajaron con sus profesores del curso, el delegado, titular y el suplente fueron a la asamblea, en la que participaron algunos padres, los docentes, asesores y los alumnos. Y ahí, digamos, se puso a consideración todo lo que trabajaba. Pero se puso en el presupuesto y ordenanza. Sí, el presupuesto y ordenanza, bueno, el directivo. Y se puso en consideración todas las propuestas por ánimo. Se discutieron y después también se trabajaron con todos los docentes en la formada de la asamblea. Una vez que logramos ponernos de acuerdo, bueno, se plantearon, se revisó, se plantearon las reformas y se envió a la supervisora para los colegios. Estamos llevando a cabo una escuela debido, digamos, a estas cuestiones de amenaza y de violencia, de retratos en algunos chicos. Son algunos talleres. Tuvimos un tallercito sobre violencia hace unas semanas atrás. La retraparon muy bien y de a poquito por ahí podemos llegar viendo buenos resultados. Como te decía hoy, por ahí los problemas más grandes de convivencia los tenemos en primero y en segundo año. Chicos que se han incorporado de otras escuelas, repitentes de otras escuelas, que han venido ahí. Y que se conocen de la calle, no sé, se conocen. Y que después tienen algunas cositas entre ellos y lo manifiestan a cada escuela. Entonces, por ahí hay chicas que salen a la calle y dicen, cuando salgan afuera te voy a agarrar de un pelo. Bueno, ese tipo de cosas. O por ahí también cosas que se dicen ellos por el Face y que después vienen a la escuela a contar. O a los preceptores, o a los profesores, o a mí, el tema de que, ¡ay, me escribieron tal cosa, me escribieron tal cosa! Por ahí tratamos de trabajar mucho eso de que hay que ser muy responsables en el uso de estos medios de comunicación. Porque uno no puede controlar, uno no puede controlar a cada chico lo que hace en su casa fuera de la escuela. Por eso, un intenso muestro con la convivencia está en los primeros años. Hacerles entender a los chicos que una escuela chica, que no tenga un lugar, que no corra, que no se empuje, que no caigan las mesas. Ustedes verán que moviliar el nuestro bastante activo, ¿no? Y bueno, por ahí también en el acuerdo dice que el que rompe repone y que el que no sucia limpia. Entonces, si las mesas están muy sucias, cuando tienen una hora libre, por ausencia de algún profesor, junto con la persona de ordenanza, se les da algunos artículos de limpieza y que limpian las mesas y que las dejen limpiar. Bueno, si rompen un vidrio, lo reponen, no sé. Traerán una monedita a cada uno, no sé, y reponen, porque si no, vamos a terminar con un edificio que está en malas condiciones, totalmente destruido, ¿no? Es también una cuestión de confidencia y de aprender a cuidar lo que la escuela le da, lo que el gobierno le da, y que lo aprovechen de la mejor manera posible. Bueno, es segundo año, es el más revoltoso, digamos. O sea, tiene sus cosas, pero no son todos, son algunos, ¿no? Y por esos algunos estamos todos metidos, o sea, estamos porque yo también soy. Y está bueno eso de la penitencia, de que pongan, por ahí pusieron para limpiar libros, o sea, algo así, limpiar la escuela, ordenar y esas cosas, y los chicos se dan cuenta de eso. Y ellos mismos, usted cuando fue a hablar ese día, que dijo de la penitencia, ellos mismos se sentaron y dijeron que, bueno, vamos a intentar calmar, que por ahí, por alguno, no puede ser como por la marcha, por ejemplo, que no nos dejaron ir. Bueno, ese día intentaron hablar. O sea, del lado de ellos, hablando así, porque yo hablé con ellos, y del lado de alumnos, de los alumnos, está bien lo que hice, de poner así. Está muy bien, porque si no, va a ser seguir siendo siempre el mismo tema, el mismo problema, no, y no, no se va a terminar más, se va a seguir, se va a seguir. Así que por eso intentaron, capaz, ellos intentan bajar un cambio, así de poder estar bien y eso. ¡Gracias! ¡Gracias!